Había una vez una mula que servía fielmente a su amo en una pequeña aldea. Esta mula, de gran fuerza y dedicación, trabajaba incansablemente para su dueño. Un día, el amo decidió arar la tierra para preparar su campo. Colocó el arado sobre la mula, y ésta, con energía y destreza, cumplió su tarea de manera impecable. Satisfecho, el amo abrazó a la mula, y como muestra de gratitud, le dio un plato lleno de comida. Al día siguiente, el amo encilló a la mula y juntos fueron al bosque a recoger leña. La leña sería utilizada para calentar la choza con el fuego de la chimenea. Una vez más, la mula demostró ser de gran utilidad, y el amo, complacido, le dio una ración generosa de alimento. Con el paso del tiempo, la mula comenzó a envejecer. Lo que antes hacía con facilidad, ahora le costaba mucho esfuerzo. Cada día, las tareas que solía desempeñar sin dificultad, se volvían más arduas y agotadoras. Una mañana, la mula despertó con tristeza. Su amo ya no la trataba con la misma amabilidad de antes. Ahora que, su utilidad había disminuido. El amo era brusco y desconsiderado. La mula, dolida y desanimada, escuchó voces en la distancia. Era el carnicero del pueblo que había venido a comprarla para sacrificarla. La mula vio que la cerca estaba abierta y, aprovechando la oportunidad, escapó hacia su libertad. Antes de partir, la mula dejó una moraleja que decía así. No importa cuántos favores hagas, ni cuánto sirvas a tu amo. En el primer momento que ya no le sirvas, te desechará sin agradecimiento alguno. Por eso, siempre lucha por tus propios sueños sin pasar por encima de nadie. Si estás de acuerdo con esta moraleja, deja un mil en los comentarios y no te olvides de seguirnos. Gracias y que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Gracias por ver el video.